Se está levantando una nueva generación dispuesta a consagrarse a Dios, que ha cambiado sus armas por las espirituales, oración, alabanza y adoración. Dios ha escuchado su clamor y los está activando con la unción del Espíritu Santo. Jóvenes con determinación, fe, valientes y esforzados. Jóvenes que digan no al pecado, dispuestos a sacudir las puertas del infierno y establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y tú, estás dispuesto?